Hola, estamos en 360 acá en el canal 15 donde hacemos televisión con sentido para usted y el día de hoy tengo a un invitado muy especial, es el decano de ciencias agroalimentarias, don Felipe Arauz Cavallini, además es doctor por la Universidad del Norte de Carolina que se llama State University y por supuesto también su especialidad en fitopatología. ¿Cómo está don Felipe? Un gusto tenerlo en 360. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Que este programa sirva como un homenaje a quienes llevan el pan, que llevan toda la comida a nuestra mesa desde la potente agricultura que hay en nuestro país. Don Felipe, existe un desenganche entre la producción de los alimentos y el consumo y eso causa de inmediato que desde las ciencias agroalimentarias se piense en potenciar un sistema más integrado. Correcto. Cuando yo hablo de un desenganche en realidad es porque a veces, primero los consumidores muchas veces, digamos, no ven esa conexión vital entre la agricultura y lo que llega a la mesa. Productos de consumo fresco, esa conexión es más evidente, todos la conocemos, pero cuando vemos la parte de agroindustria a veces ahí perdemos un poco la noción de que mucho de lo que los productos procesados que comemos también vienen de las manos de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores. ¿Quién se imagina cuando se come un, por ejemplo, un atún de Sardimar, que es una empresa nacional, que en eso están, digamos, el esfuerzo de los pescadores, de los trabajadores también de la empresa o el que se come, por ejemplo, por decir algo, algo tan sencillo como una una chocolate. A veces a los niños se les olvida que en esa chocolate, esa crema viene del trabajo de los lecheros, de los productores de leche, que están a las 4 de la mañana ordeñando esas vacas para generar ese valor, para generar un ingreso digno a sus familias y que eso, a partir de eso, es que ellos pueden disfrutar de ese lado, de esa golosina y a veces tenemos ese desenganche. El otro desenganche es por el tema de la intermediación, es un tema que tiene que ver con que, digamos, el mayor valor agregado a la producción agrícola o lo que le llega a la mesa al consumidor viene de la producción agrícola. Sin embargo, no es el segmento que obtiene las mayores ganancias. Las mayores ganancias están en la intermediación, es decir, el precio que paga un consumidor, el 70% de ese precio está en la cadena de intermediación y solo el 30 o a veces menos, el por ciento es lo que le llega al productor. Sin embargo, el valor, digamos, desde el campo a la mesa de ese producto, el 70% es el esfuerzo del agricultor, sin embargo, solo el 30% de la ganancia del negocio le está llegando. ¿Es un problema de política pública, don Felipe? En cierta forma, sí, pero digamos, no es una política pública que solo ocurre en Costa Rica. Muchos países se casaron con el tema del libre comercio y entonces ahí eso lo que ha venido a hacer es que las cadenas comerciales, que son las que han tenido, digamos, las mayores ganancias, eso ha ido en contra, digamos, de que los gobiernos puedan intervenir en los precios de los alimentos, eso también hace que quienes están en el negocio de la intermediación a veces prefieran traer productos baratos de otros países en lugar de comprarle a nuestros agricultores, ¿verdad? Porque ese es más rentable a ellos, a la cadena de intermediación. Es un negocio. Don Felipe, usted hizo una muy buena radiografía donde nos pone a manera de mapa conceptual cómo poder explicarle a la audiencia el aporte del sistema agroalimentario y creo que es muy importante esa radiografía para el resto de conversación que vamos a tener. El sector agroalimentario genera alrededor del 10% del PIB, cuando consideramos la agricultura primaria y la agroindustria derivada directamente de ella, andamos por ahí del 10% del PIB. El 12% del empleo directo es generado por el sector agropecuario. Estamos hablando de más de 240 mil empleos en la agricultura. Eso es básicamente tres veces más que lo que generan las zonas francas, por ejemplo, en cuanto al número de personas trabajando. Increíble, sí. En cuanto a las exportaciones, nosotros exportamos, en lo que es exportación de bienes, alrededor del 43% de la exportación de bienes es de origen agropecuario y pesquero. Y un tema muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta es el impacto que tiene la producción nacional en la seguridad alimentaria de los costarricenses. Si uno ve el plato típico, digamos un cazado, entonces ahí tenemos, si uno empieza a ver los ingredientes del cazado, bueno, el huevo, por ejemplo, somos autosuficientes en huevos, somos autosuficientes en carne, somos autosuficientes en lácteos, somos autosuficientes en hortalizas, en frutas. O sea, los componentes generales del cazado somos autosuficientes, excepto, digamos, en los más icónicos, ¿verdad?, que son... Y paradójico. Y es paradójico. Porque es paradójico. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en arroz hemos empezado a... Bueno, importamos arroz de otros países, tal vez que todo sea más barato, en frijol todavía más, porque en frijol además el precio está a la libre. En el arroz, digamos, hay una salvaguarda para los productores, que es la fijación de precio, pero en frijoles eso está a la libre, y entonces es muy fácil traer frijoles baratos de otros países y empacarlos y venderlos al precio que sea. No es que el consumidor se está beneficiando por eso. Si uno ve, por ejemplo, un kilo de frijol importado, cuesta en promedio más o menos 580 colones el kilo, mientras que se le vende al consumidor en más o menos 1500 colones el kilo. Así es. ¿Verdad? Es casi el triple, ¿verdad? Y entonces les queda más fácil, nuevamente, la cadena de intermediación traer frijol barato de afuera. Y eso que es barato muchas veces no es porque haya mayor eficiencia productiva, sino simplemente que la mano de obra es más barata. Si usted trae frijoles de Nicaragua, por ejemplo, la productividad en Nicaragua y en Costa Rica es muy similar. Sin embargo, la mano de obra en Nicaragua es mucho más barata, por eso sale mucho más barato el frijol de Nicaragua. Pero eso no beneficia ni al productor ni al consumidor. Quiero quedarme con esta fotografía, don Felipe, para en el segundo bloque entrar en materia de todo el sistema agroalimentario y algunas potencias que desde la Universidad de Costa Rica se trabajan. Para que a nuestra audiencia le quede claro, hay datos muy potentes que nos plantea don Felipe y específicamente cuando nos habla de la posibilidad del empleo en un porcentaje muy valioso y particularmente con la cantidad de exportaciones que podemos tener. Y merezca la pena mencionar a la estación experimental Fabio Baurit que posibilita para las personas que deseen sembrar frijoles una semilla nutritiva y muy potente. Venimos en nuestro segundo bloque, estamos con el decano de ciencias agroalimentarias, don Felipe Arauz, acá en el canal 15 donde hacemos televisión consentido. Hacer televisión consentido y sobre todo presentarles a ustedes 360 también significa poder tener una conversación con una voz autorizada como es el decano de ciencias agroalimentarias, además con un doctorado y con una formación de catedrático después de tanta investigación que ha hecho acá en la Universidad de Costa Rica con don Felipe Arauz de su casa. Hoy nos planteaba algo muy importante, don Felipe, usted nos decía que el 10% la agricultura lo aporta desde el Producto Interno Bruto, que es casi un 10%, un 12% en el tema del empleo, que es algo muy valioso, un 42% en exportaciones y que al final ese cazadito que recibimos en la mesa significa que está estructurado desde un 70% gracias a la agricultura de este país. Y en pandemia, don Felipe, esto significa también que no nos han dejado de surtir. Sí, exactamente, eso es muy importante, ¿verdad? Que nuestros agricultores, agricultoras, pescadores, pescadoras, ganaderos, ganaderas han seguido trabajando, han seguido aportando y poniendo en la mesa de los costarricenses ese alimento. Existen tendencias muy importantes, una es la geopolítica y un actor como China que ha sido fundamental para nuestro país y que de repente tendrá mucho fruto por sacarle provecho en un momento determinado. También tenemos otras tendencias como significan la tecnología, tal vez en aspectos positivos, pero también a valorar desde lo negativo la seguridad alimentaria y, por supuesto, las desigualdades. ¿Cómo entender ahora esa nueva hoja de ruta también con esos cuatro desafíos que le ponen a la agricultura hoy por hoy en la mesa de 360, don Felipe? Sí, esas son como tendencias mundiales que tal vez nos ayudan a echar una mirada hacia el futuro y hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿verdad? El tema de China es interesante, es un mercado muy grande y creo que hay oportunidades para el sector agropecuario, sobre todo para el sector exportador. El tema de la tecnología, tenemos tecnologías muy interesantes en este momento que se pueden aplicar a la agricultura y mejorar la eficiencia productiva y tenemos que subirnos en ese tren porque si no, en otros países se van a subir y van a producir más eficientemente que nosotros. Entonces, ese es un tema importante. El tema de la seguridad alimentaria siempre ha estado presente, pero con la pandemia se ha visibilizado todavía más la necesidad de garantizar la alimentación de la población, ya sea que uno salga a trabajar o ya sea que se quede en casa, pero buscar cómo no falte el alimento en la mesa. Y el tema de las desigualdades también se ha desnudado en este momento de la pandemia, ¿verdad? También ha estado ahí y ha estado aumentando a nivel mundial y ahora se ve con crudeza, ¿verdad? Este sector agropecuario tiene un gran aporte tanto en lo que se refiere al tema del hambre, al tema de la salud, pero también en lo que se refiere al cuido del ambiente, a la prosperidad, a generar nuevas opciones productivas más respetuosas con el ambiente, con más valor agregado, etc. De manera que ahí el agro está presente en prácticamente todos los objetivos del desarrollo sostenible, directa o indirectamente. Entonces, ahí es importante tomar eso en cuenta. Don Felipe, hay algo muy importante, porque ahora usted también mencionaba todo lo climático, creo que juega mucho en los aspectos de lo que significa ser agricultura y paralelamente a eso, desde los objetivos que propone Naciones Unidas, hay una clara hoja que nos proponen y que deberíamos de venir a ser muy consecuentes para poder entender el panorama. Correcto. La agricultura y su relación con el cambio climático es una relación que uno llamaría tripartita. En primer lugar, es víctima del cambio climático, todos los eventos extremos van a dañar a la agricultura, pero también en cierta forma ha sido responsable por la generación de gases de efecto invernadero que se producen en algunas actividades agrícolas y por otro lado, son las plantas las que tienen la capacidad de capturar carbono de la atmósfera en un otro organismo que captura carbono de la atmósfera y entonces en ese sentido es importante generar sistemas agrícolas que ayuden a esa captura de carbono. Don Felipe, usted se ha caracterizado por decir que hay una revolución agrícola hoy, ¿cómo entenderlo desde todas las revoluciones que nos hemos encontrado? Ok. A los historiadores y a los antropólogos les gusta, digamos, poner el el devenir histórico en términos de revoluciones. Hubo en la prehistoria una primera revolución agrícola con el descubrimiento de la agricultura. Así es. Luego vino a fines de la Edad Media al inicio del Renacimiento lo que podríamos llamar una revolución mercantil con todos los viajes de descubrimiento y eso empezó con el proceso de globalización de los alimentos y otros temas. Y luego viene ya a fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX todo el tema de la revolución industrial que viene impulsada por las máquinas de vapor y entonces se genera toda esa industria porque descubrimos una fuente energética nueva, mucho más potente. Luego viene una, lo que llaman la segunda revolución industrial con las cadenas de ensamblaje con los automóviles, etcétera y también un impulso importante por la electricidad y por una nueva fuente energética que es el petróleo que es todavía más potente que la fuente energética del carbón. Y esa nos acompaña hasta nuestros días. Pero luego viene lo que se llama la tercera revolución industrial cuando entramos ya en procesos de automatización, de robótica, del uso de internet, etcétera, etcétera. Y en este momento se habla que estamos en la cuarta revolución industrial cuando ya tenemos lo que se llama el internet de las cosas con las máquinas comunicándose unas con otras, el uso de o el análisis de grandes cantidades de datos, lo que se ha llamado en la erga en data, ¿verdad? En el tema agrícola todo eso se manifiesta en temas de automatización y otros temas. Lo que es interesante de esas revoluciones es que han estado ligados por lo menos la primera y la segunda y en la tercera y cuarta se ha continuado, es que han estado ligados a fuentes energéticas de cada vez mayor densidad. Si nos vamos antes de la revolución industrial primera, la fuente energética principal era la leña. Dicen que las grandes civilizaciones aumentaron o surgieron y luego decayeron cuando acabaron con los bosques de esos alrededor y no tenían leña para... Que algunos autores han llamado la termodinámica de la civilización, como las diferentes revoluciones han estado ligadas a fuentes energéticas. Me quiero quedar con eso de cómo esa termodinámica ha permeado en todas las revoluciones y que ahora en el tercer bloque vamos a cerrar ese cachito de lo que significa la agricultura de hoy. Estoy con don Felipe Arauz, el decano de ciencias agroalimentarias de esta universidad pública y que en 360 hoy nos plantea un panorama tremendo sobre la agricultura. Quédese con nosotros, ya casi regresamos. regresamos, hoy estamos en la mesa de 360 con un diálogo con nada más y nada menos que el decano de ciencias agroalimentarias don Felipe Arauz Cavallini. Don Felipe, todas las revoluciones pusieron en un escenario en el que inclusive la sanidad de la tierra se vio afectada porque es claro que en los últimos 200 años la contaminación ha sido tan potente como para decir que la salud del planeta no es tan satisfactoria. Paralelamente a eso nos encontramos otra imagen que es que la tecnología significa inversión. ¿Cómo hacer que ese agricultor se apareje a esa tecnología en estos tiempos que inclusive también la pandemia parece que no nos va a afectar solamente unos meses si no es un largo proceso que todavía nos queda por vivir? Empiezo por el primer punto efectivamente la tecnología nos ayudó muchísimo a aumentar la eficiencia pero por lo menos la primera y segunda revolución industrial tuvieron un costo un costo ambiental porque uno puede ver el paralelismo entre esas revoluciones y también el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera entonces ahí ganamos eficiencia a costa de sostenibilidad yo creo que las nuevas tecnologías las que han empujado la tercera y cuarta revolución industrial ya aplicadas a la agricultura nos generan más bien oportunidades de usar esas tecnologías para mejorar el desempeño ambiental de la agricultura al mismo tiempo que que mejoramos la productividad y la eficiencia entonces podemos usar esas tecnologías para manejar grandes cantidades de información y pasar de una agricultura intensiva en insumos a una agricultura intensiva en conocimiento que nos permita realmente enfrentar los retos del cambio climático reducir la huella de carbono y aumentar la productividad que tan accesible es que tan accesible es entonces don Felipe a ese agricultor y llamémoslo para que la gente lo comprenda en nuestra audiencia de ese agricultor de a pie ok algunas son tecnologías caras otras no tantas pero lo que hay que generar son las herramientas para hacerlas accesibles ¿por qué? porque esas tecnologías pagan al final le voy a poner un ejemplo nosotros estamos trabajando de la mano con el ministerio de agricultura en un proyecto que se llama agrinnovación 4.0 donde lo que se busca es poner sensores que no son tan caros en el campo ¿verdad? para que esos sensores midan el agua midan los nutrientes y que se genere entonces a través de una señal a un teléfono inteligente o incluso directamente sin pasar por una interfaz humana un intervalo de riego o el tema de la fertilización ligada al riego por goteo y con esas tecnologías por lo menos experimentos que ha llevado a cabo el ministerio de agricultura en la zona de tierra blanca de cartago ha logrado aumentar la producción a más del doble y reducir el costo a la mitad de manera que además no solo el costo económico ha reducido el uso de plaguicidas y de fertilizantes considerablemente entonces son tecnologías que al final pagan hay una inversión inicial y entonces ahí lo que hay que buscar son los mecanismos primero para demostrar con datos ante los entes financiadores la banca la banca para el desarrollo el instituto de seguros etcétera que esas tecnologías no solo aumentan la productividad y la eficiencia sino que reducen el riesgo reducen la variabilidad los sapos de clima y entonces digamos que el agricultor va más a lo seguro con esto aunque la agricultura nunca va a uno a lo seguro eso digamos reduce el riesgo entonces ahí uno podría pensar en convencer al instituto seguro de que de seguros agropecuarios más baratos convencer a la banca de que con menor riesgo pueden cobrar intereses más bajos y entonces poner para la adopción de tecnologías de punta en la agricultura y esas tecnologías pues ya el Banco Interamericano de Desarrollo las ha digamos catalogado lo que ellos llaman ARCTEC que son tecnologías algunas que tienen que ver con la parte electrónica esto de los sensores la automatización hay un tema que es lo que se llama agricultura de precisión que permite con ciertas tecnologías llevar una auditoría de la producción pero por sitios específicos y conocer exactamente que en la finca si yo produzco 5 toneladas de arroz por hectárea me doy cuenta que es que hay unos lotes que producen 2 otros que producen 9 y puedo aplicar los correctivos para aumentar la productividad de toda la finca ese tipo de cosas Don Felipe hay algo que es muy importante en este panorama y es el aporte que desde el decanato que usted lidera significa un aporte a la Universidad de Costa Rica hay más de 200 proyectos que están vinculados a centros y propiamente unidades que desde este sistema agroalimentario hacen posible no solamente las semillas sino todo lo que podemos ver reflejado en la mesa me gustaría un poco esa explicación para nuestra audiencia que es muy importante Ok tal vez puedo terminar haciendo rápidamente el inventario de tecnologías porque esas son las que tienen que ver con la parte electrónica pero otras tecnologías que son los sistemas de producción otras tecnologías que son el mejoramiento genético de las semillas el uso de organismos para microorganismos como biofertilizantes biocontroladores y otros procesos biológicos en uso por ejemplo de tecnología inteligente de comercialización el tema de valor agregado a la productividad para generar productos de alto valor a partir de la productividad y en todas esas cosas la facultad de ciencias agroalimentarias a través de los centros de investigación asistidos a ello han hecho un gran aporte de esos 200 proyectos que usted menciona muchos van en esa línea por ejemplo lo que es mejoramiento de variedades tenemos por ejemplo la papaya ocosí que se conoce como papaya perfecta ese es un desarrollo científico desarrollado por la Fabio en conjunto con el INTA del Ministerio de Agricultura pero luego han venido otros desarrollos tecnológicos ligados a esa papaya por ejemplo el Centro de Investigaciones Agronómicas en su departamento de Biotecnología logró sacar papayas que son únicamente hermafroditas que son las que dan ese tipo de frutos de papaya perfecta si uno siembra la semilla puede ser que unas salgan hermafroditas otras machos otras hembras pero lo que se busca son plantas hermafroditas y antes lo que hacía el productor era sembrar tres semillas y eliminarlas cuando llegaba la floración eliminarlas que no eran flores hermafroditas en este momento con esa biotecnología que saltó ya se puede tener plantas sexadas que ya se sabe que son hemorfroditas desde el momento del trasplante eso es un caso interesante donde hay una tecnología que se ha seguido mejorando y que también se liga a un emprendimiento estudiantil apoyado por AUGE por ejemplo de la UCR que maravilla ellos están produciendo la semilla para los agricultores eso es interesante luego tenemos el tema de microorganismos también el laboratorio de microbiología agrícola del SIA está generando microorganismos para el control biológico para mejorar la fertilización de los cultivos etcétera otros productos por ejemplo son los métodos de diagnóstico de plagas y enfermedades basados en métodos más modernos por ejemplo podemos mediante termografía infrarroja detectar síntomas de enfermedades antes de que los podamos detectar visualmente esos son aportes interesantes que permiten una toma de decisiones más don Felipe me gana el tiempo siempre debo decirle que vamos a tener que hacer un programa especial para poder ampliar sobre estos aportes que da la Universidad de Costa Rica me quedo muchísimo con la gran necesidad de que hoy le hagamos ese homenaje a los agricultores y a las que hacen también agricultura las mujeres que hacen agricultura pero desde una perspectiva en que la Universidad siempre dice que está presente un placer compartir con usted muchísimas gracias y de veras que tenemos varios temas que quedaron en el tintero y me gustaría tener la oportunidad de conversar más ampliamente muchísimas gracias por la invitación pues desde esta reflexión que hacemos desde la agricultura se hace fundamental en este canal 15 donde hacemos televisión con sentido decirle a usted que hoy debemos conmemorar y agradecer a quienes nos ponen esos platos en la mesa hasta luego así es chau chau Gracias por ver el video.